La promotora de espectáculos, R&B, presenta En Guadal, viernes 18, 18 de septiembre En el mejor local, centro de convenciones Real Hotel Huascarán, por primera vez juntos El ídolo del Perú, y hoy te será José Luis Arroyo, el Lobo Y la Sociedad Privada de Tingo María Junto a la Universidad de la Cumbia, Agua María Este viernes 18, centro de convenciones Real Hotel Huascarán Desde las 8 de la noche